Aquí estoy, Paulina Sagal, la diva del Ecuador Señor cantinero, quiero dos cervecitas ¿Qué quiero tomar hasta olvidar ese mal hombre? ¿Qué quiero tomar hasta olvidar ese mal hombre? Y quiero emborracharme hasta perder la razón Él me traicionó, él me engañó con falsas promesas Él me traicionó, él me engañó con falsas promesas Mi corazón está sufriendo más y más Por eso quiero tomar dos cervecitas ¡Salud Chico Puri! Señor cantinero, quiero dos cervecitas ¿Qué quiero tomar hasta olvidar ese mal hombre? ¿Qué quiero tomar hasta olvidar ese mal hombre? Y quiero emborracharme hasta perder la razón Él me traicionó, él me engañó con falsas promesas Él me traicionó, él me engañó con falsas promesas Y quiero tomar salud por ese amor ¡Salud Solteros! Si por él lo yo sufro, yo sé que pronto se acabará Este amor que por el centro, pronto, pronto se acabará Si por él lo yo sufro, yo sé que pronto se acabará Este amor que por el centro, pronto, pronto se acabará ¡Suscríbete al canal!